Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Rolampaz y vamos a echar una partida con Silas, jungla, y vamos a jugarla también con Annie, que va de support, le ha tocado support. Y vamos allá. Va a seguir solo acá de carry, support. A ver si me hace caso el señor Yorick. Oh, gracias. A ver, las runas las tenéis aquí, pero las dejaré luego en la descripción del vídeo. Básicamente, reverberación y luego impacto repentino son las buenas. Mira, mira qué casco da esto. Esto sí, de primeras para hacerse la jungla, jodele, es real macho. Gracias, Annie. ¿Eh? Ah, tranqui, tranqui. Pero gracias. Gracias. Lo que tenéis que hacer siempre para seréis a junglaar con este señor es aprovechar la pasiva que tiene del ataque básico este tochete. Ah, mira, está Noobgy aquí. Worth. Vamos a quitar el cangrejo. Para mí es totalmente worth. Gracias, Veigar, por moverte. Es un detalle. Vale. A ver, ahora que no nos venga aquí el red, el leopúter. ¿Eh? No, ya, ya. Seguramente se vaya a hacer su blue y el próximo cangrejo. ¿Eh? Eh, no. Bueno Pues primera kill pa 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 Y ahora nos hacemos esto Y pa base Aprovechando que tenemos un Un Yorick Voy a ir full AP En otro momento Extraeré la build tanque Que también es absurdo Si, nerfearon la cura de Silas Pero aún así Quiero decir, como Tiene CC con la E Tiene la W pa acercarse Puede ser un tanque muy toca pelotas Y si le añades el El esto, como se llama El guantelete Es CC tras CC Tras CC Por eso está Para mi gusto Es fuerte de tanque Este campeón Os va allí Ah, no hay mal Ah, no hay mal Nada bien Vale, me ha acabado de pispar Que es Nara de carry ¿No están? Pues me voy para mí Que ambos Están sin mana Pues oye Serath no tiene nada ¿En serio no ha pasado eso? La madre que lo parió Que ese Urgot Cómo está, eh Oh, es verdad Puedo coger la ulti de Urgot Sí Qué buena Le voy a meter una diveada A ese Urgot He usado flash más que nada Para que no le dé tiempo De reacción A moverse O a flashear Que no sé si tiene flash O cosas de esas Pero El cuerpo de Suelto Cuánto añoraba El aire libre Cuánto añoraba El aire libre Hostia, la ulti de Yi Me pongo ahí a correr En plan No, la verdad es que Es una tontería esa La de Serath Y la de Urgot Bueno, la de Nara También está muy bien Y la de Zira Sí, la de Zira También Qué coño Imaginaos que le pudiera Quitar la definitiva Al blue No sé Estaría bien Por eso Creo que sería gracioso Ah, pero no Lo va a jugar En plan Ah, lo va a jugar En plan Normal Venga, bien Me gusta mucho este campeón Es demasiado absurdo Voy para vos Uy, que se transforma Uy, que se transforma Uy, que se transforma Uy, estoy llegando Uy, hija de puta Tenga, es real Pusea Podemos diviarla Tengo que cerrar Tengo que cerrar ¿Eh? Sí, ha tenido El cerrar se me ha adelantado Un cuadradito más Perfecto Os voy a ir, eh Igualmente Me voy a quedar aquí atrás ¿Eh? Tranqui, tranqui Ha muerto un aliado Ah, ya está Vale, ahora Yo que vosotros Me iría Va a dar un poquito La jungla esta de aquí Eh, llevo kills Y eso que aún no tengo daño, eh En el momento en que tenga daño Ahora que tengo el eco de luz En este de la jungla Cambiarán un poquito las Y las botas Perfecto Mira, que Consilas es de los pocos campeones Con los que me gusta hacerme la poción del cazador Más que nada porque Aún gasta el Leoputer Mira, no sé por qué pensaba que la ulti era sin coste O sea, lo que faltaba El monstruo que creen que soy ¿Eh? O estaría rotis Venga, Jorick Demuéstrame que sabes hacer algo Pensaba que harías más, colega No me jodas que Surgot se quiere comer otro divia Efectivamente Quería otro divio Hostias, que bueno Mira, como sabía que le iba a ir el... Bueno, ya ha usado flas Va a morir igualmente Sácale la dama, hijo mío Claro Claro Pues voy, eh Uy, va que ulti ¿Eh? Y se ha cargado a la... Ah, la Zyra estaba por ahí atrás o algo o qué ¡No me jodas! Y ese... ¿Qué ha sido eso? Quien se hace lo de doble Que queda mal Bueno, vamos a ver nada Hostias, ojo, ¿eh? Hostias, ojo, ¿eh? Con su puta madre Riptop O... Ah, reportop Casi Ha estado bien, eh Ha estado bien El intento Eso me ha hecho más gracia Tenía que gritar más alto Cuanto más alto grites, más te salvas Más 5 a velocidad de movimiento Más 5 a velocidad de movimiento Bueno, Yorick Ha tirado torre Eh... Open top Claro que sí, señor Veigar ya Gana Al Xera O por lo menos La ha hecho el 1 para 1 Creo que he hecho un buen trabajo de jungla Sí que es cierto que me llevo yo la mayoría de las kills Pero bueno Para mi gusto Silas no deja de ser un hiper carry Así que... Hombre Si vas a... Si vas a P Si vas a P Joder Macho Pisco de mierda Perdió algo Os va allí Os va allí Sí Y URGOT Joder Voy Necesitaba curarme ¿Para quién le robo la ulti? ¿Les vamos o no? Os va allí Me interesaba pillar la... La ulti de este capullo ¿Por qué los va allí? Se me quedó cortito Vamos a hacer el Drake, anda Israel, ayúdanos No, mejor Ven, 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 ya, ya se que ha quedado grabado eso No se Que falso es eso, tío Bueno, no es worth porque G hace de la sub Bueno, pero ese tío siempre tiene flash, macho Que absurdo De verdad, ese campeón es la puta mierda Ya, eh Next time Come with us Please Que rabia, eh ¿Eh? Bueno, a ver, por lo menos me he llevado el Drake Aunque he smiteado mal He smiteado rápido porque me iba a morir Entonces Con su puta madre No me jodas No me jodas Siempreasticos Y no es posible para... No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Sí, no me jodas Eso es lo que quería Si, vamos a tirar una torrecita o algo o que Que asco de campeón, de verdad Mira Estilo Guiyu 30% del daño ha sido verdadero Me ha metido 720 de daño verdadero ¿En cuánto? ¿En 2 segundos? Sí, 7 segundos pone aquí Una polla hasta los 7 segundos ahí peleando contra allí A mí, a mi parecer, que allí no le tienen que cambiar nada De mecánicas ni cosas así Pero, no sé Igual se les va un poco de las manos La velocidad de ataque que tiene Y el daño verdadero que tiene Eso sí que me parece un poco absurdo Hay un tío que juega creo que en un servidor chino Que es Kousep o algo así se llama Que es un main G de estos Uff, da un asco Le vais a hacerse unos pa' 5 En 4 segundos Y a mí eso me da una rabia Ahí va Pero he estado muy rápido A ver a maestro allí como lo paramos Pues así Ala, por subnormal Que asco le tengo, eh, de verdad No se nota No se nota Bueno pues nada No se nota Ojo, eh Buenísima, buenísima Joder Vaya ulti me he cascado Gracias, nada Nada por la huera Nada ¿Eh? Nada por la huera Muchísimas gracias Es la puta de ser su puerto ¿Y ese flash? Pues ha quedado grabado Ya, ya, está bien Está bien, pero Vaya Jugadica ahí guapa, eh Ole Oye, que te he dado las gracias ¿Eh? Cerdo Ah, que esquiva No me he pispado Estaba buscando curarme con la Con la cira No me he pispado Vale, lo damos pa' aquí No me he podido mover tío, no me he podido curar Me cago en la hostia Que rabia Unos rabadon incoming Voy a llegar como te ha ido Bueno, por lo menos conservo la ulti de Xerath Que con los... 328 de AP que tengo, vaya mierda Había visto aquí lo de... 875 del impacto repentino y digo Joder, si que tengo AP, ¿no? Pero me parece que no Mientras me quede aliento la revolución seguirá viva Ah, te voy a decir, el Arden no te lo vas a hacer, ¿no? Tontería con un Ezreal Me da bien Me vieron Me vieron Que bien, eh Ole Gracias Xerath por quedarte quieto, tío Me ha encantado esa Joder Que bueno que el... Que el Kinoza está... Si Menos mal Porque si no... Estaríamos un poco jodiditos Jodiditos No, una cura Puta planta, en serio Esa planta de ahí Bueno, gracias igualmente Vaya bizco he sido, me cago en la puta Esta Este jungla es de las pocas veces que usa asilas ¿Vale? Las redenciones, si A... no se... A Omar no, a Omar no usa redención Me llegar por dios... Uy va, venga Igualmente han quedado ¿Eh? Bueno... Ya tengo a Rabadon en... Diez... Oros Vale, perfecto Rabadon Un... Un EP vale, es real, eh Y esa ulti No, no, no Un EP Un EP Ok... ¿Qué es lo que? Ya a mi también me gusta el rol Oye ¿Qué era el pequeñajo? Oye, espérate ¿Eh? ¡Iba bien! Ya, ya he visto que iba bien ya Tenías que haberme lo dejado ¡Iba bien! ¡Iba bien! ¡Está perfecto! Mejor más y con banana Banana Split ¡No me jodas! ¡Eh! Bueno, pues si no tiene flash Buen guardón ¡Nos morí! Todo, más cosas, por favor Pues acaban de cagarla muy fuerte esta gente Pues epic throw, chaval Han dejado que llegue Que le salga lo que le salga del pene ¿Eh? Pues no va a ser tan tonto el Yi, ¿eh? Con el Esther aquí y todo No va a ser el Zonya Pues perfecto Joder, me ha hecho el puto Yi, tío Tío, igual se gira y se hace a todos Podría Vamos a tirar cosas ¿En serio? Banditos, cangrejos, challengers Buah, no, es que no podemos pelearles Ahora lo han hecho bien porque nos han obligado a estar en la Mi Siendo que la tenemos Useada ahora nosotros Están aquí ¿No? ¿Qué te haces aquí? ¿Eh? Muerte, hijo de puta Que asco te tengo Eh, ahora no la he esquivado Una cura Joder, me he quedado ahí mil años Ya, ya Bueno No me lo creo Hay que ir a uno de los dos Si van a Drake Hacemos Nasors Si van a Nasors Vamos a Drake Y ya está Es que es gilipollas ese, tío De verdad Ya nos lo ha hecho dos veces Dos veces que le hemos pingado para ir a un objetivo Y el tío a su puta bola Menos mal que estos dos han tenido un poco de cabeza Gracias Vale, ahora Mira, iros Joder, yo me piro Hasta luego, Jory ¿Te muere? A ti Vale Worse entre comillas G no tiene balón No Puta Zira Joder Es que ahora mismo No sé a quién cogerle la ulti Si a la Zira Al Urgot Yo diría la de La de Nard La de Nard, ¿verdad? Es que no se la puedo coger a todos Bueno Lo que aguanta Yorip también Le cuesta Ea al colega Joder Ya tengo el Zonia Por lo menos El Zonia te lo puedes echar Aunque estés stuneado Creo que depende de nuestro Para acabar un poco en todo Pero creo que no Porque Morgana no se puede que yo sepa No Eso es real Gasta el salto si hay un G A ver Habría que ir a por esta Que se joda Lichos bugs Pues para él Pues a Iorip Lo necesitaríamos Tengo ulti de Nard Así que podría entrar Con flash y estamparlos Pero Es decir Hay que jugársela No No tiene más Le van a ir todos Al Jorip Ahora No Yorip 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 A ver cómo hacemos esto ahora. No sé qué rentaría más ahora, si Nashor o Drake, sinceramente. ¿Qué es eso? Sí. Yo no voy a pegar suficiente como para hacer Drake rápida. Sí. 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 No hago la penta o nada. Sí. 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 Sí.